Hay una cuenta atrás de diez minutos, nueve minutos con cincuenta y cinco minutos. Hola, 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 hola. ¿Te lo has dado? Hola, muy buenas. No sé si me está diciendo ya. Igual empieza justamente el momento de... Ah, sí, ya. Va con retraso. Muy buenas, hola a todos. Muchas gracias. ¿Se dice Ray? Bueno, tranquilos que todavía los que estéis conectando os no tengáis prisa. Son las seis y veinte todavía. Vamos a esperar hasta y media. Vamos a intentar hacer que esto sea el entorno más parecido al que nos podemos encontrar cuando estamos en una conferencia real. Bueno, no os imagináis, pues contamos alguna cosilla, la que he tenido que montar para que esto parezca más o menos un escenario y que yo pueda moverme libremente para explicaros algunas de las cosas importantes de cara a hablar en público. Así que, bueno, de momento vamos a esperar. Vamos a compartir por stories que esto ya empieza. Bueno. Bueno, los que estáis conectados a través de la página, creo que también tenéis acceso al chat. Y si no tenéis acceso al chat, yo creo que sí que lo tendréis. Voy a preguntarle a mí ni un momento mientras os vais conectando. A ver, un momento. Vale, sí. Estoy viendo que Isabel sí que tiene acceso al chat. Imagino que lo tendréis, el acceso al chat. Si no, me parece que podéis darle al botón de ir a YouTube y desde YouTube podréis ver tranquilamente el directo y así podéis un poco ir arrancando. Me vendrá genial que me vayáis poniendo preguntas y todos los comentarios que queréis aquí en el chat. Los iré viendo más o menos a la vez. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo he preparado aquí un poco el salón a mi gusto. Os digo también a los que os vais conectando que esto para mí es nuevo de alguna forma. Es la primera vez que tengo a tantas personas o voy a tener a tantas personas conectadas de forma online. Cuando normalmente hago vídeos en directo, hago streamings, lo normal es que se conecten 200, ciento y pico personas como mucho y no simultáneamente, sino que van apareciendo y desapareciendo en varios momentos. Así que para mí es un poco de novedad enfrentarme a 900 personas. Espero que no os conectéis todos de vez. Pero para mí es algo que es diferente. Así que espero que me deis todo el apoyo del mundo. Si me deis a elegir entre hacerlo en directo en un pabellón delante de 900 personas o hacerlo en online, os voy a decir siempre que lo prefiero hacer 100% en directo con todas las personas viéndome. Así que eso también es un reto para mí. Para todos los que me escribíais otro día que estáis un poco nerviosos, os entiendo. Bueno, vamos a esperar. Todavía nos quedan siete minutitos. Habéis sido todos muy puntuales. Espero que me veáis bien, que me escuchéis perfectamente. Si en algún momento, por lo que sea el audio, estos días las líneas de Wi-Fi van súper cargadas porque todo el mundo estamos en casa. Así que si en cualquier momento tenéis cualquier problema con la conexión, me escribís por favor e intento cambiar la conexión. Me he cambiado otra. ¿Qué tal Andrea Zapater? Muy buenas tardes. Bueno, ya vais conectando vos. Maravillosísimo. Vamos a dar siete minutos de gloria a las personas y en punto. Empezaremos con la confe. ¿Cómo estáis? Espero que estéis de maravilla. Espero que el confinamiento esté sentando lo mejor, lo mejor que podáis. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo la verdad es que la verdad es que bien. Por hablar un poco de todo, sí que es verdad que empiezo a estar, digo, dos días que he perdido por completo el olfato y el gusto. Un poquito me falla la respiración. O sea que si en algún momento veis que me falta la respiración, no os preocupéis. Estoy bien. Es simplemente posible que estar en casa o que a lo mejor tengo algún síntoma ya de coronavirus. Pero bueno, me han dicho luego del médico, he llamado por teléfono, me ha dicho que aislamiento total, que a mí se me ocurre ir a comprar y que al ser joven no va a tener ningún problema. Así que no os preocupéis que la conferencia y todo lo que hagamos se va a hacer igualmente y yo lo encuentro bastante bien. La verdad es que lo único que tengo problema es con el tema de la respiración y un poquito de cansancio. Eso es que no tengo ni gusto ni olfato. Bueno, pues muy bien. Ya estamos 54 personas. Vuelvo a las que os vais conectando. Recuerdo que aquí tenéis un chat. Si no lo estáis viendo, tendréis que ir a través del cuadrito. Podréis pinchar en YouTube y acceder. Muy buenas. It's Raid Hacks. Podría haber un hombre tan complicado. Pues eso, el chat que tenéis aquí. Buenas tardes. Tranquilo que te he elegido a ti, Jano. Me he quedado cinco minutos del Congreso de Audiofila. Buenísimo. Este chico estaba a la vez en otra historia de Audiofila. La verdad que luego os lo diré a todos cuando estéis más gente conectada, pero os agradezco un montón. Hoy en día hay tantos planes y probablemente a estas horas está todo el mundo haciendo fitness. Está la gente haciendo planes súper buenos a través de internet y que me habéis elegido a mí porque parece brutal. Os habéis elegido darle aquí en vez de dar a los músculos. Os lo agradezco mucho. Muy buenas, Adrián González. ¿Cómo estás? Bienvenidos también. Bueno, ya estamos 69 personas. Qué lujo. 71. Maravilloso. Podéis interactuar con la herramienta escribiendo, dándole like por arriba. Hola, Jeremy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer ciberconocerte. Pues bueno, os voy a contar un poco por qué al final tuve que decidir hacerlo aquí. No solamente es por una cuestión. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Andrea, otra vez? ¿Cómo estás, Mario? Un placer. Os estaba contando que el hecho de cambiar la última hora. Os mandé un correo explicando vos que hacía un cambio y que os ponía finalmente en YouTube. Aparte de porque Zoom me dijo que aún no iba con 900 personas que no podía hacer para tanta gente y la perifa que me ponía era altísima. No merecía la pena hacer el pago de esa cuantía. Resulta que el otro día hicimos una videoconferencia con otras personas también en un pedazo de fórum. Se coló algún hacker o algún troll en estas cosas que son gratuitas y empezó a emitir contenido explícito. Y dije, uy, 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 no quiero que me pase eso el día de mi conferencia. ¿Podrías explicar cómo sacar el chat? Ah, vale. Habrá gente que no lo sabe. Tú has podido hacerlo. Tienes que ir a YouTube. Tengo aquí a mi ayudante. A mí. Claro, para todos. Vale, si aún no sabéis cómo sacar el chat, veo que hay gente que sí que está escribiendo, tenéis que ir directamente al botón de YouTube para que esta emisión se os abra directamente en YouTube. Pero si no, pues nada, simplemente con escucharlo ya está bien. Si los 900 me preguntáis algo, va a ser casi peor. Bueno, vamos a ir saludando. Bueno, pues ya quedan tres minutitos para poder empezar. Ya estamos 88 personas. Menudo lujo. Bueno, todos insistí en que luego voy a intentar dejar, bueno, voy a intentar, no, voy a dejar esto grabado como sea a través de la plataforma y os mandaré otro correo explicándoos dónde está todo, todo el contenido y todo lo que tengo aquí pensado. Hola María José, buenos días. Me imagino que estás al otro lado del charco. Dios mediante, esperemos que no sea el virus. Bueno, por lo que me dijeron por teléfono tenía toda la pinta de que sí, pero que no pasa nada, que estoy joven y fuerte y no iba a tener ningún problema. Hola Javier, hola Alicia, hola Lauti, Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también estaba con AudioFit. Oye, a todos los que habéis elegido estar aquí en medio de AudioFit, de verdad, qué presión porque son grandes profesionales, así que muchísimas gracias por estar aquí. Will John Fitness, ¿qué tal? Bueno, veo mucha gente del mundo del fitness, así que es un placer tenernos a todos por aquí. Imagino que vendréis recomendados por mi amigo Alberto, por Sergio, no sé por quién vendréis, pero es un lujo teneros aquí conmigo y espero, bueno, compartir todo. Anabel, muchas gracias a él también y muchas gracias a todos, aunque os lo voy a repetir ahora por formar parte de esto. Os decía, los que os habéis conectado un poquito más tarde, que no sabéis la que he montado aquí para tener esto más o menos presentable, que pueda parecer un espacio óptimo. No es cuestión de hacerlo sentado, principalmente porque os quiero explicar cuáles son los trucos para hablar en público y os voy a enfocar en vosotros como si cada uno desde vuestra webcam lo estuvierais viendo sentados en una butaca, en un espacio abierto y voy a intentar recrear lo máximo posible, aunque ya os digo que por mi experiencia no tiene nada que ver. Hola, Miss Lady, me dice Bracken Lojanito, Alex, genial, por Macro Wizard, buenísimo. Me dijo Alberto que no sabía si se iba a poder conectar porque estaba en estos momentos en Tailandia, confinado por el estado de alerta, no pudo moverse mucho de por allí. Entonces está con su amigo Edu en Tailandia y no sabía si se iba a poder conectar. Así que bueno, un minuto y medio, dos minutitos y empezamos. Ya estáis bastantes personas, lo cual me alegra un montón. Y bueno, hoy vamos a aprovechar a intentar transmitiros todo lo que yo sé sobre cómo hablar en público y lo que es mi pasión. Andrea Martínez, bienvenida. Alex Maldonado, me dice que por Sergio Beguería, un grandísimo señor. Me ayudaron a compartir esto, les pareció una idea brutal. Espero que también se puedan conectar ellos hoy para aprender juntos este maravilloso arte de cómo hablar en público. Os presento a mi sombra, por cierto. Ya me perdonaréis, no he sido capaz de anularla. Solo tengo dos focos, uno en cada lado y no he sido capaz de quitar esta sombra. Así que espero que no os moleste mucho porque nos va a acompañar durante toda la hora de formación. Bueno, para los que nos estén viendo desde España, sabéis que he elegido esta hora, las seis y media, porque era una muy buena hora para los que vivimos en España, para que podamos acabar justo antes una hora, hora y pico, que yo creo que durará. Para los aplausos a todas las personas que están trabajando en estos momentos, a los sanitarios, transportistas. Así que acabaremos justamente para poder enganchar con aquello. Y también porque al otro lado del charco nos están viendo un montón de gente, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Bueno, hay un montón de sitios donde nos están viendo y creo que estas personas, pues, ahora mismo son doce y media, una y media de mediodía y es una hora muy buena para hacerlo. Así que, pues, esto es un poco la hora que he elegido y ya más tarde, pues, la gente quiere emocionar, ponerlo en nuestro Netflix o aprovechar a hacer cualquier otra cosa. Bueno, ahora sí que son las seis y media. Vamos a intentar cumplir con la máxima puntualidad. En primer lugar, porque ya estáis muchas personas esperando casi desde las seis de la tarde, que os he visto que estabais ahí en espera. Así que a todas las personas que ya hayáis un rato esperando, pues, os merecéis esperar. Y a los que os habéis conectado de forma tan puntual, pues, también. Como dice por aquí Gol, sí, voy a intentar dejar, bueno, voy a dejar este directo subido. Lo embederé dentro de esta página y os mandaré un email a todos para explicaros cómo se accede, cómo podéis acceder a toda la información y todo. Os he dejado en esta página lo que estáis viendo. Si estáis viendo desde la página que os he compartido, es dejanocabello.com barra como hablar en público. Hola, Raquel. Bueno, pues, aquí abajo tenéis un montón de información también sobre cursos y sobre todo. Pero, bueno, no os preocupéis por eso. Nos vamos a centrar en la formación de hoy y espero que todo tenga que maravilla. Me dice Gonzalo que ahora sí se tiene que ir sin ningún problema. Bueno, pues, maravilloso. Ahora sí, ya vamos a empezar. Son i31. Y lo primero que os quiero decir es daros las gracias, creo que en estos tiempos que corren, que alguien como tú, que me estás viendo al otro lado del mundo, que me estás viendo aquí en España, desde cualquier sitio que me estés viendo, que hayas decidido invertir una hora de tu tiempo en estar aquí conmigo, la verdad es que no tengo palabras de agradecimiento. Estos días se iba llenando la lista y yo cada vez que se iba llenando, bueno, se me inflaba el pecho como un palo y decía, pero ¿cómo puede ser que haya tanta gente interesada en escucharme hablar sobre esta tienda? Que a mí, personalmente, me apasiona una puñetera barbaridad que no te puedes ni imaginar. Entonces, gracias, gracias a ti que me estás escuchando desde tu casa. Gracias también por quedarte en casa. La verdad es que esta vez sí que puedo decir que estoy orgulloso de lo que la humanidad está siendo capaz de hacer, con tal de todos poder frenar a este puñetero bicho invisible, este menudo invisible que cada vez parece que va menguando, aunque las cifras siguen siendo desastrosas. Pero aún así, aquí estamos, estamos ya casi 200 personas conectadas en línea para, mientras estamos en nuestras casas, aprender algo nuevo. Yo creo que lo maravilloso de las redes sociales, lo maravilloso de las personas que nos dedicamos a crear contenido y esta comunidad que estamos creando es que es increíble cómo cada una de nuestras casas podemos estar aprendiendo algo nuevo y encima, muchas veces, de forma totalmente gratuita. ¿Por qué pensé en hacer este taller? Principalmente porque a mí me apasiona. Sabéis todos que me dedico al mundo de la marca personal, ayudar a personas a encontrar su pasión y aquello es verdad que me apasione y, bueno, me encanta, pero por encima de eso hay una cosa que todavía me encanta mucho más y es ponerme encima de un escenario y ayudar a las personas y ver cómo el brillo en los ojos de las personas se enciende cuando me escuchan hablar y me escuchan transmitir algo nuevo. Para mí, hablar en público, que lo llevo haciendo desde los 21 años, es algo mágico y podría decir que me encantaría dedicarme solamente en exclusiva a hacer eso toda la vida. Me gustaría ser conferenciante profesional y viajar todas las semanas para poder hacer este trabajo. Entonces, para mí, puedo decir que hay algunas dudas sobre cómo las tengo aquí apuntadas en el iPad para poder intentar resolverlas en la medida en que me sea posible. Dedicaré unos minutos al final para ver esas preguntas. He hecho un computo de todas las respuestas que me habéis ido enviando con vuestros miedos y con un poco lo que tenéis ganas de aprender. Entonces, lo primero, pues, era daros las gracias, tener, de verdad, recibir mi abrazo desde la otra parte del mundo que me estáis viendo y, de verdad, que me siento súper afortunado de tener ahora mismo a 232 personas conectadas online y que probablemente se irán conectando. Hay mucha gente que me ha escrito, yo no puedo verlo en línea, por favor, públicalo después. No os preocupéis que después se va a publicar. Lo primero que me gustaría transmitiros con respecto al tema de hablar en público, hay casos de todo, me habéis dicho personas que ya habláis en público, personas que tenéis mucho miedo a hacerlo y personas que cuando os toque enfrentaros a eso, pues, de verdad, que no conseguís parar. Lo que tenéis que tener en cuenta es que todo camino del mundo de hablar en público empieza por un primer paso. Todo el mundo que empezamos en este mágico mundo, en el que empezamos a dar conferencias, talleres, charlas, empezamos por algo muy pequeñito. Normalmente, cuando empezamos a hablar en público, piensas que te vas a enfrentar directamente a un pabellón de 100, 200, 300 personas o, como ahora mismo, imaginaos los 227 que estamos ahora conectados, imaginaos que estamos todos juntos dentro de una sala. Seríamos muchísimas personas. Normalmente, cuando tú empiezas a hablar en público, no te enfrentas directamente a una gran cantidad de personas. Yo, personalmente, la primera vez que me enfrenté a un escenario y había personas en la misma sala que estaban esperando escuchar lo que iba a contar, había 50 personas. A más de 50 personas, adolescentes de unos 16, 17, 18 años. Yo tenía 21 en aquel momento y, claro, sabiendo cómo era yo con 18 años, pensaba que me iban a acribillar, pensaba que se iban a reír de mí y yo no recuerdo mayores nervios en los días de mi vida, os lo prometo. O sea, esa sensación que estos días me habéis intentado transmitir a través de los correos, de que lo hacéis mal, que sudáis. Mira, yo casi, os lo digo claro y mal, casi me lo hago encima de los nervios que tenía. Yo somatizo muchísimo por la tripa y me encontraba fatal. Pero, finalmente, cuando lo haces, pues todo cambia y es un poco lo que vamos a hablar hoy. Entonces, tened en cuenta, lo primero, yo voy a dar unos 11 pasos de lo que para mí significa hablar en público y en el que voy a intentar trabajar todos los aspectos para que de una hora no sea tiempo hablar casi de todo, aunque seguramente nos quedarán cosas colgadas que lo dejaremos para el próximo día. Pero tened en cuenta que vas a empezar a hablar en público de diferentes formas. Tenéis que tener en cuenta que no solamente vamos a hablar en público, significa estar delante de un escenario y no de gente. Nos imaginamos que nos van a poner un micro, los focos enfocándonos, vamos a estar en una sala llena de personas y vamos a soltar ahí un speech y encima pretendemos que ese primer speech que vayamos a dar sea como uno de Victor Cooper, como un Tyler Robbins, como un Gary Vee. O sea, vamos a intentar hacerlo como grandes o labores del mundo. Stop. Calma. No todo funciona así. La primera vez que nos enfrentemos a un público, lo más normal es que sea. En la sala pequeña nos enfrentamos a muy pocas personas. Otra forma de hacerlo puede ser que sea a través de un live en Instagram. Hay personas que seguramente estéis aquí que todavía no os atrevéis a hacerlo. Si se corta mucho, estoy viendo que me decís que sí que se corta un poquito. Bueno, imagino que esto será normal también en función de la conexión de cada uno. Si veo que se os corta mucho, cambiaré la conexión y me conectaré a través de mi 4G. Entonces, no solamente significa que nos tengamos que enfrentar a un grupo grande dentro de una sala de conferencias. Podemos hacer un live. Podemos hacer una videoconferencia, como estamos haciendo aquí, que yo particularmente os digo, es bastante más complicado hacerlo a través de una pantalla del ordenador que hacerlo delante de mucha gente. Principalmente porque falta el mayor, para mí el mayor de las recompensas, que es ver el brillo de vuestros ojos. Ahora me encantaría teneros a los 239 postecitos todos delante de una sala y poder dirigirme a vosotros con el corazón en la mano y contándoos lo que de verdad me apasiona. Y lo único que estoy viendo es que me estoy viendo a mí mismo y de refilón veo algunos comentarios. Entonces, tranquilidad con respecto a empezar el mundo de hablar en público. Me decíais que muchos de vosotros lo necesitabais para defender un proyecto en clase. Otros me decíais que lo necesitabais para trabajar, porque trabajáis dando conferencias a personas, aunque sean grupos pequeños. Vamos a empezar por esa parte, ¿de acuerdo? Vamos a empezar porque cuando empecemos a hablar, vamos a empezar a hablar por pequeños espacios de gente. Y mi recomendación es que empecéis incluso dando pequeñas conferencias a las personas de vuestra casa, a vuestros familiares, a vuestros amigos. Sería lo ideal, poder empezar con grupos pequeños para empezar a perder ese miedo a la fluidez, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias a todas las personas que estáis diciendo que se escucha perfecto. Muchas gracias, Sergio. Bueno, si tenéis cualquier problema, me vais diciendo. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Lo primero, nos vamos a enfrentar a grupos de diferente tamaño. Lo normal es empezar. Hay personas que normalmente a veces, en situaciones muy excepcionales, se enfrentan por primera vez a un grupo de cerca de 300 personas, las que menos. Si esto os toca, entonces tendréis que agarrar a los machos y salir a hablar en público. Pero serán las ocasiones que menos nos encontremos. Lo siguiente que quiero que os quedéis en cuenta, y este, por favor, es un concepto que necesitáis clavados en la cabeza. Cuando subimos a hablar en público, nos empieza a corroer unos nervios. Yo reconozco ahora mismo, antes de conectarme, y mira que nunca he estado nervioso, ¿eh? Pero antes de conectarme a veros a través del live, me han empezado a poner un poco nervioso la situación de, bueno, mía, cuánta gente voy a tener y cómo se van a enfrentar y qué les va a aparecer el contenido. Estos miedos son normales. Y luego hablaremos un poco del tema del miedo. Lo que tengo que tener en cuenta es que es muy importante, pero que es muy importante que a lo que subís a un escenario, a lo que subís a un taller, a lo que vais a hacer, a compartir un live, en cualquier escenario, lo que vais a enfrentar, sea cual sea el formato, sea cual sea la duración, es a compartir conocimiento. No subís a haceros los guapos y las guapas, no subís a lucir palmitos, no subís, eso no es a lo que la gente espera. La gente espera recibir de vosotros conocimiento. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Subes a compartir conocimiento. Lo siguiente que subes es a disfrutar. Y estás pensando ya, Hans, pero es que yo no disfruto. Y yo es imposible subir al live y disfrutar. ¿Por qué? Porque enseguida se nos come ese miedo y ya empezamos a pensar en lo que tenemos que hacer para poder enamorar a esas personas que tenemos enfrente. Tranquilidad. Recuerda, primero subes a compartir conocimiento. Subes a enamorar a las personas que están ahí, pero con aquello que tú sabes. No como no eres, no lo guapo, lo guapa que ves que estás. Eso va después y tiene que ver con la seguridad de uno mismo. Entonces, subimos a compartir conocimiento y subimos a disfrutar. Si no disfrutas, se nota. Si no disfrutas, se nota y entonces la gente se empieza a poner nerviosa por ti. ¿No esto ha pasado alguna vez? Que has estado viendo a alguna persona que está en el escenario y está empezando a titubear, se pone nerviosa, se pone roja. Y tú enseguida empatizas con esa persona y piensas, ¡Ay, madre mía, qué mal lo está pasando y qué mal me lo está haciendo pasar a mí! Entonces, lo primero que tenemos que hacer es subir a crear una experiencia tan brutal que nosotros disfrutemos. Y luego veréis con este que os voy a dar para que esto se os vaya. Y lo siguiente, hacer disfrutar. Olvidaos incluso del conocimiento. Olvidaos de lo que vais a contar. Intentad que la persona que está enfrente, mirando, sean dos, cien, cincuenta o diez mil personas, disfruten. Tenéis que intentar que las personas estén disfrutando muchísimo de las cosas que estás contando. Es mucho mejor contar una experiencia, contar una anécdota, contar un chiste, contar algo que la gente le haga disfrutar. Aunque sea algo triste, siempre que le haga disfrutar a alguien es mucho más importante que cualquier conocimiento que vayas a subir. Entonces, piensa una cosa. Vas a subir a un escenario, vas a ponerte delante de un live y la gente tiene que disfrutar contigo. Tienes que compartir la experiencia y, sobre todo, tienes que disfrutar tú. Yo, en estos momentos, esto es mi trabajo y estoy disfrutando de poder compartir con vosotros constantemente mi conocimiento. Da igual que lo haga aquí, que lo haga en un live, que lo haga donde sea. Para mí es fundamental poder hacerlo de esta forma. Así que, lo siguiente que os va a pasar, y es una de las fases de toda esta etapa, es que en algún momento de vuestra vida os van a decir, tienes que hablar en público. Y aquí, la única respuesta que es válida es sí. Es la única respuesta que tenéis que dar. Sé que en estos momentos, como aquí dice el Mudena, dice, tierra, trágame. Lo siento mucho. Yo estoy aquí hoy explicándoles esto porque un día decidí decir sí a alguien que me propuso hablar en público. Yo acababa de terminar la universidad junto con mi socio David, que seguramente lo tenemos por aquí conectado. Montamos una agencia de publicidad que en algún momento, una mujer llamada Elena, que ahora es una gran amiga nuestra, dijo, oye, ¿por qué no dais una conferencia delante de 50 o 60 chavalas? Lo primero que te sabe decir es que no, que no estás preparado, que no sabes, que no sabes lo que va a pasar. Y entonces, probablemente, a lo mejor hoy no hubiera estado aquí o el recorrido que hubiera pasado hubiera sido diferente. Decid que sí. Ante una situación en la que tenéis que hablar en público, os van a pasar varias cosas. La primera es que os podéis sentir muy a gusto. Es raro que esto ocurre, pero puede pasar que una vez que habéis en público sintéis muy a gusto como me pasó a mí. Una vez terminado, me subió la adrenalina y pensé, guau, yo quiero dedicarme a esto toda la vida. Lo siguiente que va a pasar, y es lo más normal, es que os caguéis de miedo. Es que lo paséis mal. Pero entre esa situación en la que lo has pasado mal, lo que tu cabeza tiene que reaccionar es, vamos a por la siguiente. Y aquí vamos a enganchar con el siguiente tema que a todos os preocupa, a los que más miedos da a todos, y es el tema del miedo. Bueno, y el síndrome del impostor que también ocurre. ¿Qué ocurre en ese momento en el que te empieza a invadir el miedo? Con el tema de hablar en público, si por algo he sacado este curso es porque la mayoría de personas sienten ese miedo real de decir, madre mía, me he cagado de miedo, no soy capaz. Quiero que penséis, todos y cada uno, tú que me estás haciendo desde tu casa, si conducís, si habéis hecho buceo, si habéis hecho escalada, si habéis montado caballo alguna vez. Quiero que penséis en aquella vez que os enfrentasteis a una actividad que suponía algún riesgo físico, mental, moral, emocional. Entonces, imagino que algunos de vosotros habéis tenido alguna primera cita con la persona que os importaba y habéis pasado miedo. La primera vez que lo vas a ver, la primera vez que lo vas a quedar, pasas miedo. Tienes ciertos nerviosos de lo que va a ocurrir porque te expones, porque te pones delante de una situación completamente nueva y tienes miedo. La primera vez que coges el coche, creo que pasas en esta situación, yo veo una situación común para todas las personas que van a estar aquí. Si no conducís, pues imaginaos con una bicicleta o con otro medio de transporte. La primera vez que te pones a los volantes del coche, tienes verdadero miedo y pánico, pero eso no te detienen. El primer día sufres porque tienes una persona de algo que te indica. Hoy me tenéis a mí para a partir de ahora, siempre que tengáis cualquier duda con respecto a alguien público, yo voy a ser vuestro conductor de autoescuela. Os voy a ayudar a que esa situación la primera vez sea dura, la siguiente sea menos, la tercera menos. La siguiente vez que coges un coche, lógicamente, ya lleva la experiencia de la anterior e intentas corregir los problemas que tuviste en la primera. Y así va pasando hasta que de repente un día consigues cierto automatismo a la hora de hablar en público. Esos problemas con que te trabas, esos problemas con los nervios, esos problemas en los que tienes el miedo a quedarte en blanco, se van disipando conforme vas cogiendo una experiencia y lo siguiente es que le vas perdiendo ese miedo. También os digo una cosa, el miedo no es malo. El miedo nos hace estar alerta y nos mantiene atentos a los posibles cambios que vayan a suceder encima del escenario. Si tú estues completamente relajado, y yo os aseguro que cada vez estoy más relajado y a veces me da miedo a mí mismo y decir que, madre mía, ¿cómo puede ser que no tenga ningún miedo? Ese miedo también te permite prepararte mucho mejor las cosas que vas a empezar a trabajar. Entonces, no le tengáis miedo al miedo, aunque suene un poco a pelo grullo o redundante, tened en cuenta que es muy importante que ese miedo lo sepamos gestionar. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a ese miedo? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos para perder ese miedo? Lo primero es asimilándolo, asimilando que, uno, vas a tener miedo a subir ahí arriba. Entonces, si tú piensas que lo vas a hacer genial, ¡Ah, no, yo, y sobrado, no te preocupes, y de repente te desplantas ahí, ves toda la gente y te cagas de miedo, ahí es donde haces, ¡oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía! Ahora sí que empiezo a tener miedo. Ese miedo es mejor que digas, vale, sí, voy a tener miedo, no pasa nada. ¿Cómo me voy a enfrentar al miedo? Uno, el mítico este de, imagínate a la gente desnuda, no lo he probado, pero creo que no es nada efectivo. Y yo no sé en qué película, en qué momento alguien decidió que eso era una buena idea, imagínate a todas las personas desnudas. Yo creo que me distrae mucho más el hecho de pensarlo que cualquier otra cosa. Así que olvídate de pensar que la gente está desnuda, la gente te está mirando, pero no te está mirando a ti, está mirando el mensaje que tú vas a contar. Entonces, el primer truco para no tener miedo es saber perfectamente de qué vas a hablar, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Así que, si queremos perder el miedo, lo primero es reconocer que se tiene ese miedo. Y lo siguiente, y ahí os voy a contar un pequeño truco que ya empieza a ir un poco en relación a lo que quiero empezar a contaros, es la seguridad en vosotros mismos. Esto, que lógicamente no se trabaja directamente desde el mundo de hablar en público, pero sí que os puedo dar algunos consejos y algunos personales que a mí me ocurren, y aquí empiezo con la primera anécdota. Cuando yo voy a dar una conferencia, da igual donde sea, da igual lo que vaya a hacer, muchas veces, por no deciros el 80%, que compro algo nuevo de ropa o me corto el pelo. Diréis, qué cojones tiene que ver con hablar en público. Es las armas, o son las armas que yo utilizo para enfrentarme a una posible inseguridad que puedas tener encima del escenario. Se entiende bien contigo mismo, se entiende bien contigo mismo. Todos tenéis seguramente unas prendas de ropa que os gustan más que otras. Estoy seguro, yo las tengo. La camisa vaquera que te queda mejor, la chaqueta que te queda de maravilla, esa camisa que esa vez que te sienta bien, ese corte de pelo. El día que por lo que sea, tengo que ir a una conferencia y no me ha dado tiempo a pasar por casa, voy con lo puesto, incluso no me siento bien, muchas veces paro antes en cualquier tienda, me compro una cosa que sale de 10, 12 euros y a partir de ahí voy con cierta seguridad. Es muy importante. Don Inicio dice que también se corta el pelo. Es que es muy importante el sentirte bien para enfrentarte al público. Por encima incluso te podría decir de lo que ya has preparado. Y mira que lo que ya has preparado es muy importante y ahora hablaremos de eso un poquito más tarde. Entonces, sentíos bien con vosotros mismos y trabajad la seguridad en vosotros. Si tenéis muchísimo miedo a hablar en público y es ya un punto de pánico que os bloquea y no os permite seguir avanzando, os consejo brutal que os puedo dar es que os apuntéis a hacer clown, es decir, a hacer el payaso. Que os apuntéis a teatro, que os apuntéis a grupos en los que poco a poco vayáis desarrollando esta habilidad haciendo pequeñas presentaciones porque no va a desaparecer ese pánico hasta que no lo pongáis en práctica. Si el tema ya va a un punto más psicológico y necesitáis ayuda profesional, pues también hay profesionales maravillosos que te ayudan a desarrollar esta habilidad. Normalmente, si tenéis miedo a hablar en público, como me decíais otro día por los emails, que os ponéis rojos, que os timbra la voz, que se os seca la boca, es que es normal. O sea, esto es normal y os va a pasar siempre. Hay un vídeo de Will Smith que le pasa a todo el mundo, que habla de la primera vez que se enfrentó a un salto en paracaídas y él cuenta cómo se embravuconó muy rápidamente con el hecho de saltar en paracaídas y cuando se vio que estaba en el avión tuvo tantísimo miedo que casi le bloquea. Pero el instructor de vuelo le empujó a saltar y dice que a partir de ahí la situación fue maravillosa. Yo creo que no hay nada como disfrutar de lo que estamos haciendo para poder hacerlo de maravilla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener un poco todo esto en cuenta a la hora de presentarnos enfrente de un nuevo grupo porque os digo que sentirte bien contigo mismo, incluso físicamente, es fundamental. Ni que decir tiene, y por aquí estáis muchos del mundo del fitness, el hecho de hacer ejercicio, sentirte mejor, incluso si te sientes un poco mal con tus kilos, pues el quitarte unos kilos te va a ir de maravilla. Todos nos sentimos mucho más guapos cuando salimos a la calle mejor vestidos, pues lo mismo puede pasar cuando nos enfrentamos directamente a esto. Voy a ver, pero por aquí tenéis algunas preguntitas. Nunca llevo nada nuevo. Bueno, si luego sois supersticiosos, ese ya tema sí que ahí ya no puedo meterme porque la superstición también es un tema importante para cada uno. Yo evitaba hacer los trabajos brutales de la carrera que tenía que exponer en público. Pues lo primero que Anabel y a todas las personas que nos tuvisteis con ese tema, no lo dejéis. Enfrentaros, de verdad, o sea, enfrentaros a este miedo porque es la mejor forma. Nunca sabréis lo que os vais a encontrar detrás de la situación. Yo os estoy aquí contándoos algo que a mí me apasiona y es que eso puede generar cierta diferencia entre vosotros y yo porque a mí sabía hablar delante de un grupo de personas directamente es que me excita, me encanta. Y tengo por aquí también a Raquel que me escribió un correo y me decía, a mí es que me pone, ¿no? Y estoy aquí para aprender un poquito más. Bueno, pues a todos los que nos ponen y nos encanta hacer esto, pues es verdad que tenemos ya un poquito más de distancia con los demás. Y a los que os dan miedo os digo que enfrentarte a ello es lo mejor que te puede pasar. Así que trabaja la conciencia en ti mismo. Hay un gran ponente que se llama Carlos Muñoz, que es un líder hablando en público, tiene unos postcards buenísimos. El tipo mexicano es muy bueno. Dice que una vez fue a una conferencia y, bueno, de la charla y luego del momento del Coffee Bay que está tomando un café y se acercaron dos personas y hablaron oye, ¿qué te ha parecido lo que hizo el chico este de barba? Y se quedó así y dijo, ¿quién? Dice, ¿no te ha gustado lo que...? Dice, si era yo el que ha hablado en público. Entonces los chicos le miraron y dijeron, ¡ostras, si es verdad, si eres tú lo que has dado la charla! Y desde ese momento dice que se compra americanas y, o sea, de chaquetas, blazers, súper llamativas, rojas, rosas, amarillas, de colores súper estridentes, con formas súper raras, marca personal para que nunca nadie más... Y esa americana, esa forma que tiene de expresarse ante el público, a la gente le hace sentir mucho más cómodo y él dice que le siente esa seguridad. Así que utilizad lo que queráis. Vais a ver a muchísimos ponentes y cada uno tiene su manía. Steve Jobs, ¿os acordáis? Salía todo de negro con hasta el New Balance del color que fuera. Siempre tenía ese look. Si vais a tener Robin, muchas veces sale en pantalón corto y camiseta de una corta de esa forma que él tiene. Yo, por ejemplo, nunca voy con americana y camisa. De hecho, si yo tengo americana y camisa, me siento súper mal. Así que mi consejo, que os pongáis la ropa que os hace sentir cómodos en cada ocasión y para eso solamente vosotros lo podéis saber. Trabajad vuestra marca personal. Aquí sí que voy a hacer un pequeño capítulo a mi libro también, que es que trabajéis y desarrolléis vuestra marca personal. Uno va mucho más seguro cuando va a una conferencia o va a una charla a un sitio por gente que le quiere pagar por verle a él. No es lo mismo ir a un escenario completamente nuevo, en el que la gente no te conoce, que ir a un espacio en el que la gente te ha contratado. Todos los que estéis aquí hoy, ya tenéis un contacto con mi marca, ya ven, sea a través de las redes sociales, de un link que os ha pasado Sergio, que os ha pasado Alberto, quien sea, ¿de acuerdo? Pero cualquiera de vosotros ya sabíais algo un poquito sobre mí. Eso me da cierta comodidad para saber a qué os vais a enfrentar. A lo mejor había gente que nunca me había visto la cara. Bueno, pues maravilloso. ¿Es esto? Ya lo siento. Pero muchos de vosotros ya sabíais a lo que veníais. Trabajad vuestra marca personal y que la gente empiece a conocer lo que hacéis, es muy importante para que vosotros sentíais sentidos mucho más a gusto con las cosas que vais haciendo. Lo siguiente, muy importante. Os voy a lanzar una vez que ya tenemos definido qué es lo que vamos a hacer cuando nos ponemos. Y esto es la norma de oro. Os la podéis enmarcar aquí bien grande. Os la podéis tatuar en la frente. O sea, haced lo que queráis. Y siento mucho si alguno de estos os toca tanto que incluso decís, ojo, esteja, no me gusta lo que acaba de decir. No habléis de cosas que no os apasionan. Lo voy a repetir más cerca. No habléis de cosas que no os apasionan. ¿Por qué? Cuando uno habla de lo que le apasiona, es capaz, sin un guión, es capaz, sin ninguna hoja de ruta, es capaz, aunque todo falle, aunque falle el proyector, aunque no venga gente, o aunque venga el doble de gente de la que se esperaba, si tú hablas de aquello que es tu pasión, de lo que tienes fuente de conocimiento, de sobras para poder hablar, nunca te vas a poner nervioso. Yo solamente hablo de cosas que de verdad me apasionan. Os lo prometo, nunca he dado una conferencia de algo que ni me viene ni me viene. Si me toca hablar de emprendimiento, de marca personal, de inspiración, de cómo hablar en público, son temas que a mí me flipan. O sea, yo tengo una pequeña chuleta, principalmente porque me habéis mandado muchas dudas y no quiero que se me olviden. Pero si no, nunca tengo nada. Proyecto normalmente imágenes a una frase, nunca proyecto un texto, nunca estoy y luego hablaremos de esto, nunca me giro a ver lo que están poniendo, porque imaginaos la sensación que os daría que yo ahora tuviese una pantalla aquí, ¿vale? Y yo estuviese aquí hablando vos así girado, diríais. Pero este tío qué está haciendo. Y esto es un error que cometemos muchísimas personas. Así que nunca más, nunca más, por favor, os pongáis a hablar delante de un público, ante gente, lógicamente, sabía que me iréis a preguntar, trabajos de universidad, aunque sean cosas que no te gustan, intenta buscar la forma de presentar. Mira, yo soy profesor de la Universidad de San Jorge de una asignatura que se llama hablar en público, la universidad de aquí en Zaragoza, y les doy a los chavales unas horas explicándoles cómo hablar en público. Y siempre me dicen lo que me acaba de preguntar Almudena, que me dice, ¿qué pasa cuando a mí no me gusta el tema? Aunque el tema no te guste, tú ten en cuenta que lo que te ha pedido el profesor es que hagas una exposición sobre algo. Normalmente nos intentamos guiar por el mismo patrón de presentación, introducción, no sé qué, desenlace, y nos perdemos y empezamos a dudar, a ponernos nerviosos y ahí es donde se prepara la cosa. ¿Qué es lo que os recomiendo? Que aunque sea algo que no os acabáis de apasionar, como en este caso los trabajos de clase, intentéis buscar darle la vuelta para que os guste tanto, os enamore la historia de la forma que la transmitéis con pasión. Cuando una persona transmite con pasión, es muy fácil que enganchéis a las personas. Pensad en algo, en algo que os apasione, da igual, lo que sea. Una receta de cocina, un viaje que hicisteis, algo que os guste, un hobby, viajar, la fotografía, lo que sea. Aquello que os apasione. Ahora mismo os pongo aquí delante y podéis hablar de ello con total naturalidad, sin problemas. Os faltará estructurar un poco algunos hechos, pero no os va a costar. ¿Por qué? Porque te gusta. Porque es fundamental poder dedicarnos a aquello que no os gusta y poder explicar solo a los demás. Entonces, yo no necesito ahora ponerme ningún tipo de mapa delante del mío para poder explicarte esto y hablar en público. Uno, porque lo hago todas las semanas. Dos, porque me encanta y me apasiona hacerlo. Y tres, porque vivo de ello. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más cosas importantes a la hora de hablar? Una cosa es lo que te apasiona, que es muy importante. Y otra cosa es que aquello que vayas a contar, tengas un conocimiento. Por ejemplo, a mí me puede apasionar, ahora mismo estoy muy metido con el tema del crossfit, me encanta el crossfit, pero aunque me apasiona, no soy capaz de hablaros del crossfit. Ahora, ¿de qué os puedo hablar? De la experiencia. Muchas personas me dicen, ya hay que pasar a no si yo no tengo mucho conocimiento sobre algo. Habla de tu experiencia en algo. Por ejemplo, pues, he hecho un viaje a China, ¿no? Con mi chica hicimos un viaje a China. ¿Os podría contar todo sobre la cultura china? No. ¿Pero os podría contar mi experiencia y conseguir que se se enamore? Por supuesto. Y aquí linkamos con lo siguiente que tenemos que trabajar. Y es que si lo hablamos con pasión y lo hablamos sobre nuestra experiencia, lo más importante a la hora de desarrollar cualquier tema es un storytelling. Da igual que lo hagas al principio, da igual que lo hagas a medio día, que utilices un story durante todo tu exposición, pero es importante que desarrolles historias, que intentes enamorar a las personas con las historias. Cuando, si yo ahora, por ejemplo, os cortara aquí y os empezara a contar una historia que me pasó hace unos años, que resulta que ya tu cabeza empieza a volver a centrar la atención en aquello que yo estoy contando. Entonces, fíjate si es importante. Cuando salimos a hablar en público, muchas veces estamos tirando de aquello que aprendimos en el colegio, que te decían que sacabas unas cartulinas, y entonces nos empezamos a complicar nosotros solos y acabamos por no hacer cosas que de verdad nos apasionan. Entonces, sal a contar eso que tú sabes que te encanta. Principalmente porque no te va a hacer falta sacar ningún tipo de papel. Luego os contaré porque está prohibido. Para mí, mis alumnos tienen prohibido siempre sacar ningún tipo de papel. No sé si os ha pasado, pero cuántas personas conocéis que van y salen a una conferencia con una serie de tarjetitas y empiezan a leerlas y se empiezan a poner nerviosos pues porque resulta que eso ya crea una sensación horrible en la persona que te está viendo. Así que, tener en cuenta que la pasión, la experiencia y el storytelling son fundamentales para poder expresarte ante la gente, ¿vale? Dice Rosa Martínez, y en el trabajo no eliges ni el tema ni el público. Mira, esto va relacionado con el tema de la pasión. Muchas veces cuando tenemos que enfrentarnos a un tema que te lo dan en tu trabajo, yo me he dicho explicar esto delante de un grupo de personas. Si el tema no te da pasión, tienes que hacer lo necesario para que tú vas a hacer algo, la gente va a hacer un auténtico caos porque no van a prestar atención. Imaginaos cómo cambiaría si yo esto que os estoy contando, os lo cuento así. Hola, buenas. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy me han encargado que os hable sobre el tema de cómo hablar en público. La verdad es que es un tema que es importante para vosotros porque, bueno, empezaríais a descontaros de los 248 personas que hay ahora os empezaríais a caer y os plantaríais rápidamente en 210 personas y dices, pero madre mía, pero este hombre, ¿qué coñazo? Es imposible. Entonces, cuando se encargan de hacer una exposición de algo que no se apasiona, intentad dar la vuelta, utilizar la creatividad para intentar que aquello sea apasionante para la persona que lo está escuchando. Si el tema no hay forma, si no hay forma, de verdad, porque no hay tutía, es un tema súper delicado, entonces hacedlo vosotros con vuestra expresión. No es lo mismo, como lo he explicado antes yo así, súper serio, pausado, callado, que hacerlo de una forma completamente divertida y dinámica, utilizando el movimiento y el lenguaje no verbal que luego también vamos a ver un poco antes de terminar. Ahora, lo siguiente, prohibido, 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 prohibido. Sacar apuntes allí a donde vamos, ¿de acuerdo? O sea, no salgáis nunca con apuntes. Y esto va en relación con no os lo aprendáis de memoria. Muchas veces dicen, es que me lo aprendo de memoria. Cuando nos quedamos en blanco es cuando nos lo aprendemos de memoria. Si tú lo que hagas en tu mente solamente es un guión de lo que tienes que hacer, un pequeño guión de lo que tienes en mente, te va a resultar mucho más fácil y es muy difícil que te quedes en blanco. En cambio, si te aprendes toda la estructura completa de lo que quieres contar, lo más fácil, a no ser que te dediques a las oposiciones, tengas una memoria ideética increíble, lo más fácil es que te quedes en blanco. Y ahí es donde no hay marcha atrás. Así que no os aprendáis los temas de memoria, no saquéis papel y utilizad la presentación como apoyo visual. Mirad, esto os he planteado después de la charla, os he planteado un curso, por si queréis apuntaros conmigo la semana que viene, a hacer un curso intensivo de cómo preparar una presentación de 10. Hoy simplemente os quiero hacer un análisis un poco de todo para que veáis todos los temas importantes, pero trabajaremos en profundidad con cada hora y trabajaremos este punto. Entonces, es importante desarrollar cada exposición que hagamos, tened en cuenta de cuánto tiempo va a ser, 5, 10, 15, 20, una hora. Hoy es de una hora, ya es larga, pero doy talleres a veces que hasta de 4 horas con un descanso de 15 minutos en medio. Talleres muy densos sobre marcas, sobre branding, sobre hablar en público y son cosas muy largas. Imaginaos lo que sería que yo me tuviese que aprender de memoria todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Primero, una presentación, una presentación que tiene que ser completamente limpia, prohibido otra vez, por lo prohibir muchas cosas, pero es que hay cosas que no son. No pongáis todo un texto, no pongáis una Biblia entera plasmada en una presentación de PowerPoint porque lo primero que ocurre en la mente de las personas que estamos viendo una presentación y vemos que el ponente se dispone a darnos una chapa espectacular sobre 30 pedazos de líneas sobre un tema, nuestra cabeza hace... y se va. Y la perdemos. Así que lo primero, pon imágenes impactantes, como mucho, con una línea, con tres palabras... Bueno, una línea igual en el pasado. Tres palabras que a nosotros nos sirven para relacionar una imagen con un concepto que tenemos que explicar. Es decir, si yo aquí os tengo que explicar lo de los apuntes, lógicamente utilizaré una imagen de una persona que sale con apuntes. A mí me sirve para saber que tengo que hablarle a mi público sobre esto. Si yo pongo muchísimo texto y encima no me lo aprendo y encima mi público lo está viendo y parece, oh, Dios mío, lo que voy a estar dorando es así. Girado, dando la espalda al público. Al público no se le puede dar la espalda. Imaginaos cómo de incómodo estaríais, y eso que estamos haciéndolo online, si yo ahora me girase y os hablase así. Aguantaríais viendo este vídeo 20 minutos. Como mucho, los 20 minutos diréis, oye, este vídeo no me está mirando la cara, me piro. ¿Vale? Esto pasa lo mismo cuando estamos atendiendo una conferencia. Cuando estamos delante de personas, el mantener el contacto visual con las personas que tenemos enfrente, y por eso os he dicho que hacerlo a través de la pantalla para mí es mucho más complicado, porque me gusta ver el brillo en las personas, ver cómo lo estamos haciendo. Si tú estás pendiente de las personas, viéndoles cómo están, es mucho más fácil hacerlo. Entonces, olvídate los apuntes, olvídate de hacer presentaciones súper largas, no te lo aprendas, pero vamos, ni de coña, y no des opción a que la gente se despiste. Es decir, no pongas esos típicos esquemas súper complicados que la gente tiene que pensar. Si haces cualquier esquema, cualquier diagrama que te sirva para explicar una teoría tuya o cualquier concepto, que sea fácil. Incluso segmentalo, ponlo en tres partes, que se vaya complicando en cada diapositiva. No pongas ya todo en una misma porque la gente va a decir, madre mía, qué horror, ¿vale? Tengo una pregunta que estoy viendo así un poco de reojo. Con respecto a aprenderlo de memoria, el pitch cortos me ha sido muy útil para estar más segura y poder presentar atención al lenguaje corporal y el tono de voz. ¿Qué opinas? Depende de cómo de corto sea y depende de cómo seas tú, ¿vale? Si tú te sientes mucho más segura aprendiéndotelo de memoria, enhorabuena. Para mí me resulta imposible. La mayoría de la gente con la que trabajo me reconocen que para ellos, por muy corto que sea, aunque sean 15 minutos, aprendértelo de memoria. Es que la cabeza... Y como si me vaya cualquier cosa, te vas a quedar así. Y no hay nada peor. En un taller, ¿qué hacer? ¿Sabes? Empezar a dudar, empezar a plantearte. No sé si me veis bien. Ahora me pone que mi conexión es inestable. Si veis cualquier problema, me decís que me conecto a través de... Vale, parece que ya se ha corregido. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta eso. Cualquier despiste de las personas, como este que acaba de ocurrir porque la conexión es inestable, puede ser que la gente despiste. Entonces, para poder cautivar la atención de las personas es fundamental, ¿vale? Que no nos aprendemos de memoria y que llevemos un discurso, bueno, bastante fluido. Vuelvo otra vez. Vale, ya se va bien, ¿no? Vale, Diego, muchas gracias por avisarme. Os agradezco que me vayáis avisando porque yo voy aquí insultando el rollo. Imagínate que ya está. Perfecto. En cualquier caso, me avisáis, ¿vale? Yo estoy más o menos al loro. Perfecto. La tecnología a veces falla. Entonces, es importante, uno, interactuar con las personas. Fíjate. Fíjate en las personas. Fíjate como yo ahora lo que he hecho de saltar, ir a leer lo que estamos haciendo y volver a conectar con vosotros. Es fundamental ver cómo están las personas. Y ahora me pregunta justamente, Alexia me dice si puedo hablar de lenguaje corporal. Es aquí donde entramos. Si ya tenemos claro que tenemos que hablar con pasión, que tenemos que intentar hablar desde el corazón, con ofrecer una experiencia y contar un storytelling, si tenemos claro que está prohibidísimo sacar el papel, que no podemos estar mirando constantemente a la pantalla, tenemos que empezar a entrar en contacto no verbal, ¿vale? Es decir, lenguaje corporal con las personas que tenemos alrededor. Y aquí os voy a hacer un recorrido muy rápido, ¿vale? Para no gastarnos el tiempo con esto, que va desde lo primero aquí, en la cabeza. Intentar mantener la fluidez. Esto no es que nos movamos la cabeza, sino que entendemos tener la cabeza muy despejada para explicar las cosas. Bajamos a los ojos. La mirada. Siempre me preguntáis, si me preguntáis algo me decís, ¿cómo hago para mirar a alguien? Es que cuando hay muchas personas no sé a quién mirar. Yo siempre digo lo mismo. Mirad a todo el mundo. Intentar regalarle una mirada a cada una de las personas que están viendo. Ya sé que si son 300 personas es muy complicado. No podemos jugar visualmente con los de atrás. Jugaremos sin ver las personas que están en primera fila. Yo siempre me voy a explicar, y esto quiero que lo entendáis, imaginaos que estamos delante de un escenario, visualizadlo, estáis en una habitación, en el salón de vuestra casa, imaginaos esa habitación que estáis viendo en otros momentos. Quiero que os imaginéis los focos fríos y calientes de vuestra exposición. Esto iréis pillándolo con la práctica. No os pasará ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera conferencia. Pero después que empecéis un poco a practicar esto, os daréis cuenta, como es muy importante, ir fijándote en las personas y ver el nivel de concentración que tienen. Siempre veréis que hay un foco de personas que están distraídas. Yo, por ejemplo, doy muchas conferencias adolescentes. Como os podéis imaginar, un nuevo grupo de adolescentes, lo dispersos que son a la hora de explicarles cosas. Lógicamente tengo que estar constantemente, perdona, ¿tu nombre? Juan, cuéntame, Juan, ¿y esto tú cómo lo ves? Ah, pues yo lo veo así. ¿Por qué? Porque cuando llamas la atención de las personas, interactúas, si tu conferencia da para interactuar, es importante. Entonces, fijaos, tener claro lo que queremos hacer. Mantener un contacto visual y sonreír a las personas. Me decíais, creo que habéis sido 20 personas aproximadamente, y aprovecho ya para ir contestando preguntas, me decíais, ¿cómo hago? Porque siempre estoy súper serio, siempre estoy súper seria y salgo a dar las conferencias así. Hola, buenas, me emociona. Esto crea una barrera brutal con las personas. Da igual el público que tengas. Mayores, medianos, jóvenes, críos, da igual como sean. O sea, si tú mantienes un nivel de seriedad muy grande, enseguida la sala se va a contagiar de ese pesimismo o de esa seriedad. Así que mi consejo es que sonríáis. Uno de los trucos que os doy, y se lo ha dado una persona que le contestaba por correo anoche, decía, intenta mantener el contacto con una persona. Una, la que tú elijas. La persona que te parezca más guapa, la persona que te parezca más agradable la cara, la persona que tenga el color más llamativo de su camiseta. O sea, fíjate en esa persona, cada vez que la veas, recuérdate, estoy sonriéndole, ¿sí? ¿no? Le estoy sonriendo, vale, perfecto. Entonces, vamos a arrancar. Dice por aquí Alejandro Nath, dice, me pasa igual las historias de Instagram. Una historia de Instagram, un live, cualquier momento que nos enfrentamos a un público que estamos eligiendo, no sé por qué, nos ponemos súper dígidos. Sonreír, coño, sonreír, porque es fundamental. Esta charla que os estoy dando hoy, no sería lo mismo, cambiaría muchísimo, si en vez de hacerlo como lo estoy haciendo, ¿vale? Os lo hago así. Bueno, hablar en público es un tema súper importante y creo que tenéis que tener en cuenta que, ¡guau!, se hace mucho más complicado y hace que la gente que te está viendo diga, ¡oh, Dios mío! No puedo seguir con este nivel de pesimismo y más en días como el de hoy. Así que, a sonreír, ¿de acuerdo? Tenemos la mirada, tenemos la sonrisa y ahora entramos con la parte del cuerpo. Vamos a empezar con las manos. Las manos ni pueden estar haciendo constantemente ejercicios de locura, en el que parece que estamos haciendo un truco de magia de Harry Potter, ni tenemos que mantenernos así. Ni así, ni en los bolsillos, ni atrás. Las personas que van paseando por detrás, yo digo que eso es el instinto de profesor de universidad o de catedrático y doctorado, que se pasean por la clase con las manos atrás, ¡ojo!, estamos perdiendo muchísima fuerza, la fuerza de enfatizar con las manos. Entonces, las manos tenemos que trabajarlas de tal forma que vayamos haciendo ejercicios y que nos sirva para puntualizar. Nos ayuda muchísimo a hacer énfasis en las cosas que queremos contar. Y esto es como conducir. Vuelvo otra vez a conducir. Si alguno no conduce, se estará cagando en mí. Estaba pensando, ¡ojo, es que yo no conduzo! Bueno, es muy sencillo. Y os lo habéis visto en vuestros padres, en vuestros amigos, en vuestras amigas, quien sea. Cuando tú conduces, tienes que estar atento a la vista, tienes que estar atento al oído, a las manos para conducir, marcar los intermitentes, cambiar de marcha y a los pies. Hablar en público es como bailar y como conducir. Necesitas una coordinación. Si alguno os habéis hecho alguna vez alguna clase de baile, lo que os han dicho es que los pies nunca deben parar. Que los pies siempre deben estar en constante movimiento. Que si los pies paran, parecemos un muñeco. Pues aquí pasa lo mismo. Las manos, las piernas, el cuerpo, tiene que moverse para intentar transmitir. Movernos hacia adelante, movernos hacia atrás. Movernos a la izquierda o movernos a la derecha nos permiten que nuestro... A veces miro hacia la... Estoy aquí en el salón y estoy mirando hacia alrededor como si hubiera más personas que me estuvieran escuchando. Pero es para venirme arriba y pensar cómo lo hago realmente. ¿Vale? Entonces, pensad en vuestro cuerpo como un todo en el que necesitas transmitir a la persona que está enfrente. Muchas veces, si nos quedamos quietos, si hacemos esta posición y hablamos, uno, o vas a cantar ópera o gospel o vas a... Ni siquiera la gente que canta se queda tan quieto. O sea, moveros. Cread este... Alguien... ¿Algún consejo para salir airoso cuando falla el suporte físico? Otra pregunta que tenía y ahora la contestaré, Diego. Muy buena pregunta. Ahora la contesto. ¿Vale? Entonces, intentad coordinar pies, manos, sonrisa y todo esto a la vez. Yo sé que es complicado, ¿vale? Estos días en los cursos haremos ejercicios para que las personas que os conectéis, pues vais aprendiendo un poco estos trucos. Hoy no me puedo extender en mucho más, pero que sepáis que se puede. Yo la primera vez que hablé cometí un montón de fallos, como el... Perdón, esto quiero y, 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 ¿no? Un montón de coletillas que hacían que todo lo que estaba contando perdiera muchísima relevancia y además hay gente que le pone súper nerviosa y enseguida pierde la atención. Así que, ¿cómo se hace? Pues practicando. La lectura es fundamental. Aprender a, o sea, leer mucho, ver muchas películas, ver películas en las que hay discursos, ver muchas conferencias y muchas charlas y fijarte sobre todo en cómo las personas utilizan ese tipo de, bueno, de lenguaje para expresarse a su público. Pero ahí están dejando las muletillas, escoretillas, muletillas, todo eso que utilizamos para intentar tapar agujeros, queda muchísimo peor. Mucho mejor un silencio que estar todo el rato diciendo, y, es que, pero, resulta, mmm, 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 queda horrible. Entonces, mi consejo es que veáis vídeos, que aprendáis, que el primer día la vais a cagar. Ayer le he preguntado a una chica cómo podía hacer para intentar subsanar los errores que ya estaba cometiendo. Y aquí voy con el siguiente. Bueno, como dice Almudena, las charlas TED Talk son fundamentales y hay un libro que os recomiendo, es Cómo hablar, como una charla TED Talk, que es maravilloso. Yo me lo he leído y es, eh, a uno de las cosas que saco de mis talleres, lo saco de ese libro porque es verdad que te vive de maravilla. Vale. Cómo hacemos, ¿vale?, para intentar corregir esos errores. En el caso de que os toque dar una charla, una conferencia ante muchas personas, una de las cosas que podéis hacer directamente es poneros una cámara, vuestro móvil con un tripode y os lo ponéis a grabar. Y luego, al día siguiente, con todo lo que os va a avergonzar, os lo veis. Yo sé que os lo veis, yo lo paso fatal. Yo cuando me veo digo, uff, madre mía, y aquí lo que he dicho, y fíjate, y aquí si pudiera... Pero aprendemos viéndonos. O sea, si os fijáis en grandes profesionales del deporte, grandes profesionales del baile, del canto, se den a sí mismos constantemente para corregir errores. Entonces, hablar en público pasa igual. El primer día que lo hagas, no te lo grabes. El segundo, el tercero, a partir del momento en que te empieces a sentir un poco más cómodo, empieza a grabarte para perfeccionar este espacio, ¿vale? Luego me preguntás por aquí, Diego, ah, vale, hago un consejo para salir a iroso cuando falla el soporte técnico. Año pasado, pues, por lo menos 15 o 20 veces que ha fallado todo, ¿vale? Esto que os decía antes de hablar con pasión, hablar desde la experiencia y hablar desde el buen humor, te permite crear una barrera súper cortita si consigues que pase cualquier cosa de estas. Es decir, si hay un fallo técnico, si la pantalla se apaga, si de repente no funciona el micro, siempre que vayas con buen humor y hables desde la pasión, vas a poder enfrentarte. Lo más gordo que me ha pasado, y esto me pasó hace unos cuantos años, fue llegarme, tuve que ir a otra ciudad, ¿vale?, para hacer una conferencia. Y cuando llegué a la conferencia se me había olvidado llevarme el ordenador. En ese ordenador yo tenía la presentación. Yo las presentaciones más o menos me las preparo el día de antes, ¿vale? Monto las presentaciones, me las tengo ya hechas, para poder tenerlo fresco y más o menos acordarme de las cosas como las tenía estructuradas. Pero esta vez me dejé todo y no lo tenía en la nube, no lo tenía en ninguna carpeta, en ningún pendrive, y era un taller de tres horas. ¿Qué haces cuando te haces muchísimos kilómetros para dar una conferencia y te lo has dejado? Y no tienes margen de maniobra. Ahí sí que falla absolutamente todo. Si no llega a ser porque es algo de lo que yo manejo, es mi experiencia, no lo podría haber hecho. Es decir, este taller que estoy haciendo hoy, tan apenas me lo he preparado. Simplemente las preguntas que me ofreisteis contestando ayer, yo las he ordenado para poder enseñároslas. Y para eso es necesario manejar lo que estás hablando. Entonces, cualquier cosa en la que habléis, intentad manejarlo. Intentad hablarlo con pasión porque siempre os va a salvar. Lo primero es que vas a agobiar, vas a decir, ¡ay, madre mía, se me ha olvidado! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Calma, recuerda qué es lo que sabes, haz tú un pequeño esquema mental y sal. Y lo siguiente es total normalidad. Las cosas fallan. Lo que os he contado es el caso más extremo que te pueda pasar. Pero puede fallar el micro, puede ser que el vídeo que te habías puesto en la presentación, hace poco en un taller o en un congreso de 200 personas sobre blogueros y tal, puse unos vídeos que eran brutales, pero me pidieron convertir la presentación de Keynote a PowerPoint y los vídeos no se reproducían. Entonces, yo he estado en una charla que era súper inspiracional, en la cual el ritmo es muy importante. Y cuando le dí a la siguiente diapositiva y tenía que venir un vídeo de Lady Gaga increíble hablando sobre la pasión, pues da un error. Todo el mundo me miró porque lo primero que hacemos es mirar al ponente. Tú ahí tienes el control. Si tú dices, me cago en la leche, ¿pero qué pasa aquí? No sé qué, si te cabreas, ya has perdido. Tienes que coger aire y entonces explicar a las personas, bueno, pues aquí había un maravillosísimo vídeo sobre Lady Gaga, en el cual os quería contar la pasión, no sé cuántas, pero no pasa nada porque ya os lo pasaré por el estado. Venga, seguimos con lo siguiente. Normalizas y las personas dicen, está, buenísimo, este tío acaba de salvar una situación. Puede fallar el micro, se puede ir la presentación. Esto puede ocurrir. No es lo normal, pero cuantas más conferencias hagas, pues más que puede pasar. Esto es como nunca tiene un accidente. Hombre, si nunca has cocido un coche, es muy difícil que tengas un accidente, pero cuanto más conduces, pues es más fácil que tengas un golpe, un roce o te pase cualquier cosilla, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo un poco en cuenta esto y viendo que vamos un poco terminando, voy a pasar a las preguntas que me habíais hecho y que me parecían fundamentales para poder trabajarlas. Me hablabais de las inseguridades. Las inseguridades no se trabajan desde cómo ganar el público, sino que se trabajan desde uno mismo. Cualquier herramienta de coaching, de autoconocimiento que utilicéis para mejorar vuestras habilidades a la hora de sentidos seguros como nosotros mismos van a ser fundamentales para triunfar. Muchas veces cuando vemos a grandes ponentes delante, encima de un escenario, vemos personas con un nivel de seguridad brutal. Hablabais por ahí en Modena sobre las charlas TED Talk. A mí una de las charlas TED Talk que más me gustan y que os recomiendo buscar hoy mismo, es sobre la mujer más fea del mundo. Y no es que yo sea muy cruel, sino que realmente ella se denomina la mujer más fea del mundo. Y es una mujer, una chica, además una chica joven, que habla de una enfermedad que tiene. Porque si veis la seguridad con la que esa mujer se presenta encima del escenario ante miles de personas y sabiendo que todo el mundo va a ver esa charla después, eso es seguridad en sí misma. Ella sabe que es una mujer que tiene una enfermedad y que por ello está considerada la mujer, según el show record, la mujer más fea del mundo. Y esto le da un nivel de seguridad en sí mismo brutal para enfrentarse. Entonces, subirse al escenario es momento de quitarme las inseguridades, que es momento de pensar que la gente que está debajo, y esto es un truco que va entre tú y yo, para que lo tengas en cuenta, los que estamos encima del escenario, normalmente, cuando estamos encima, tenemos una posición de poder un poco por encima de las personas que están abajo. Entonces, si tú que estás viendo esto, dices, es que tengo inseguridades, que sepas que en el momento que te subas encima, si todo el mundo te esté mirando, que sepas que el poder lo tienes tú. Lo que tú digas va a ser lo que va a ir a misa. No te inventes cosas. Pero lo que tú digas va a ser lo que las personas que están ahí se crean y te van a ver como un experto. Cuando tú estás encima del escenario, ya eres un experto. Da igual que estés delante de 20, de 15, haciendo un live, lo que sea. Estás contando tu experiencia. Así que, relaja. Todo va a ir bien, ¿vale? Sobre estructurar temas, no voy a alargarme mucho, porque lo vamos a ver en el taller completo, que luego os cuento, ¿vale? Pero es increíble. Pero sí que voy a entrar en un punto muy importante que me habéis preguntado, a la mayoría de personas, ya entramos en la hora de ponencia, pero si me permitís, os robo un ratito más. He dejado esa media hora, por si acaso, para poder luego aplaudir a todos los sanitarios desde los balcones. Así que, si me permitís, sigo un poco más. Y es que me hablabais de cómo captar la atención de las personas. Me decís, Jano, ¿cómo puedo captar la atención? Bien, aquí os voy a contar mi secreto. La atención no se capta. La atención se roba. Esto lo hablaba un día con mi amigo Sergio, volviendo a dar un taller, Sergio Juan Redondo, que creo que está por aquí, le mando un abrazo si está ahí, si no, está a su chica. Pero hablábamos de que no, no costa en llegar y quitar la atención. No, tenemos que robar la atención de las personas. Tienes que conseguir que esas personas que están ahí, robar la atención de la forma que tú puedas. Eres un ladrón. Así que intenta, dice, si alguien te debate, vale, ahora entro en ese tema que también es muy interesante, ¿vale? Si alguien te está mirando, le estás robando la atención. Si alguien se está despistando, tienes que atacar y robar la atención. Intentarle llamar la atención de las personas de la forma que tú puedas. Con las manos, con los gestos, pidiéndole consejo. Si tienes que de repente levantar un poco más la voz para que la gente se vuelva a centrar. Hay ponentes brutales, como por ejemplo Mario Alonso Puts, que tengo su libro por aquí. Mario Alonso Puts, hay un momento de su, es una charla de dos horas y media, en la cual llega un momento que se tumba en el suelo. Es una persona de 60 años, 50 y mucho, 60 años, súper serio, súper arreglado, que de un momento se tira en medio del suelo y, ostras, la gente vuelve a centrar la atención. Es decir, dentro del mundo de hablar en público, entramos dentro del mundo del espectáculo. Cualquier cosa vale con tal de que las personas se lleven una experiencia brutal y aprendan algún conocimiento. Esto es importante que también me preguntáis por aquí. ¿Qué es lo que la gente se lleva de una conferencia? De una charla, las personas se llevan uno, dos, tres conceptos. De aquí hoy, no os vais a llevar demasiado. Luego lo podréis ver las veces que queráis. Pero no conseguís estar constantemente atentos a todo lo que yo lanzo. Habrá quien se quede con lo de la pasión, habrá quien se quede con lo del miedo, habrá quien se quede con lo de las manos y lo del bailoteo. Cada uno tiene atención selectiva y se queda con alguna cosa diferente a la de otros. ¿De acuerdo? Me preguntabais también sobre el efecto wow. En algún momento se puede hacer efecto wow y hay mil formas de hacerlo. Ya bien sea porque tú de repente te quites la ropa. He visto ponentes que se han quedado prácticamente desnudos. He visto ponentes que de repente han hecho un truco de magia. He visto ponentes que de repente se han puesto a cantar o se han puesto a bailar o han empezado a hacer movimientos o al final han regalado algo brutal o han sacado a su hijo, han sacado a su hija, les han entregado un ramo de flores. Hay mil cosas que tú puedes hacer. Todo depende del tipo de ponencia que tú quieras dar. A lo mejor esta es una ponencia súper seria sobre un tema muy serio, no me interesa que hagas este tipo de espectáculos. Pero si tu ponencia requiere o crees que tienes la licencia para poder hacer depende de qué cosas, pues yo creo que todo esto, todo que sea que la gente se vaya contenta es lo más importante. Que la gente se vea con un pensamiento. Dice Raquel que es experta en neuromarketing. Dice, el cerebro es capaz de retener la atención en bloques de 10, 15 minutos. Por ello hay que dar nuevos impactos constantemente. Hay que hacer cosas. Hay que conseguir que la gente se presta atención a las cosas. ¿De acuerdo? Vale, con respecto al miedo a quedarse en blanco, que me habéis preguntado muchísimas personas, lo evitamos si no nos aprendemos de memoria. Y os lo he explicado antes. No intentes que aprendes de tu memoria y así evitarás quedarte en blanco. Sobre estar demasiado serio, que ya lo he contestado, siento que ya no me están escuchando. Eso va a pasar siempre. Pero para poder corregir eso, tienes que intentar robar la atención constantemente, que es lo que te explicaba hace unos segundos. Robar la atención de las personas cuando creas que no te están escuchando. Pero hay veces que la gente no te va a escuchar. Olvídalo. No pasa nada. Yo en 203 personas estamos ahora conectadas. Soy seguro que hay gente que está haciendo a la vez otras cosas. No pasa absolutamente nada. A lo mejor hay alguien que está haciendo otras cosas a la vez y me miran como, ostras, ¿cómo lo saben? Bueno, pues esto es normal y no tiene que tener ningún miedo. Olvidarme de lo que iba a decir, que hace en blanco, exactamente lo mismo. Y aquí me preguntáis, ¿qué pasa cuando me refutan algo? Y tiene mucho sentido para mí y lo acepto como verdad. Dice, ¿qué pasa cuando la gente me está preguntando algo y me lo están refutando? Aquí es aprender a dialogar. Esto no va relacionado con hablar en público. Si tú estás exponiendo algo y alguien te lo refuta, tienes que tener los suficientes argumentos para hacer que tu verdad sea inanudible, que sea tuya. O sea, es tu verdad, tu razón y es tuya. Pero también puede ser que la persona que está enfrente tenga otro punto de vista diferente. Yo, por ejemplo, en lo que suelo hablar, que es hablar en público y demás, cada uno tiene su experiencia. Yo tengo mi forma de enseñar a hablar en público. Yo tengo mis trucos y mis consejos. Y hay personas que, por otro lado, pues tienen su forma de hacerlo. Así que esto es normal. Y creo que aquí respondí un poco a la pregunta que me decías, ¿no? De qué pasa si alguien te debate lo que explicas. Bueno, pues esto va a ocurrir. Siempre sonríe. Esto es como cuando alguien nos pone un comentario negativo en nuestro negocio en redes sociales y lo primero que nos sale es ver fuego de dentro. Pues respira, ¿vale? Piensa lo que le vas a contestar mientras te va preguntando y contéstale con una sonrisa. Lo primero que funciona mejor es, perfecto, respeto a tu opinión, mi opinión sobre ese tema es esto, esto, esto. Y si ves que la cosa se pone muy intensa, que me ha ocurrido, discutiendo sobre temas, por ejemplo, me acuerdo una vez con una persona que se puso a hablar de política y yo le dije que ese no era el momento. La persona insistió, hablándome de un cambio político con un tema muy concreto. Estábamos delante de muchísimas personas y lo que hice fue cortarle. Decir, mira, perdona, en este momento no estamos en el escenario para hablar de política. Si quieres, después nos quedamos tú y yo y hablamos sobre esto más tranquilamente porque a esas personas no les interesa este tema. La gente aplaudió, le pareció maravilloso y esa persona se bajó los humos. Os lo digo porque esto lo vais a encontrar muchísimas veces y es normal, no pasa nada, te enfrentas con toda la normalidad. Por eso la seguridad de uno mismo es clave en estos escenarios. Intentar mantener el decoro de las cosas que queremos explicar y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Así que espero que eso te sirva. Y yo creo que con todo esto hay un montón de preguntas pero se reacciona rápido ante las intervenciones. Yo creo que las intervenciones son fundamentales y en muchos aspectos da mucho aire fresco, ¿vale? El preguntar, el atender a las personas. Yo siempre digo cuando empiezo mis conferencias, da igual la gente que haya, siempre digo lo mismo. Siempre le explico a las personas. Digo, oye, si en algún momento me queréis interrumpir, queréis decir cualquier cosa, por favor, sentiros libres. No hace falta ni siquiera que levantéis la mano, me podéis gritar. Hay gente que, bueno, va cogiendo esa dinámica y me gusta que lo hagan, me gusta que mis conferencias, mis charlas sean bastante dinámicas y de hecho voy preguntando a las personas. ¿Por qué? Porque es mi forma de ser. Hay ponentes que por lo contrario no dejan opción, entran, ven una conferencia y se van. Perfecto. Es igual de válido que lo que yo hago. Cada uno tiene su estilo. Y aquí te contesto a esto, Alejandro. ¿Preguntas al final o durante? Depende. Yo personalmente prefiero que la gente vaya preguntando conforme va pasando porque así también le das un sentido bastante airoso a lo que estás contando. Es como que va relajando mucho el ambiente y la gente se va relajando. Si por el contrario prefieres hacerlo al final, es perfecto. Bueno, tengo muchísimas cosas que contaros y de verdad que me gustaría poder seguir haciendo esto. A todos los que seáis conectado, a los que hayáis mantenido, no sabéis lo que os agradezco que habéis estado todo este rato pendientes de esta pequeña intervención. una hora para mí no es suficiente para poder explicar todo lo que tengo. Entonces, sí que os quería hacer un pequeño regalo, un pequeño detalle y es que todos los que queráis, como dice por aquí, la atmósfera de eventos, dice si hay alguna forma de seguir aprendiendo, pues hoy me he currado pues un taller que suelo hacer normalmente de forma online, lo he adaptado al formato online con un precio pues muy diferente y mucho mejor adaptado. Lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Cuando cerréis podéis verlo. Os he dejado un pequeño texto a la derecha para que le echéis un vistacillo y también a la parte de abajo todo el curso para que si a alguno le interesa seguir aprendiendo, la semana que viene voy a dar un pedazo de taller de cuatro días seguidos, lunes, martes, miércoles y jueves que va a quedar grabado, ¿vale? Para el que lo compre lo puede ver cuando quiera, lo podéis ver en directo como hoy o lo podemos hacer grabado que es como yo explico en cuatro días, en cuatro horas el curso de cómo hablar en público. Así que aquellos que os sabéis quedar con ganas de más, que queréis aprender de verdad con rato, pues bueno, pues que sepáis que podéis contar conmigo, que me tenéis para lo que necesitéis, os debo una a todos los que habéis estado por aquí atentos, en besazo muy fuerte a todos los que estáis ahora mandando comentarios, me he sentido súper a gusto y lo he dicho, si a alguien le interesa, si a alguien quiere estos días aprender un poquito más, pues yo encantado de poder hacerlo, lo hacemos en el curso de aquí abajo. Podéis elegir día a día, ¿vale? O sea, podéis elegir solamente una de las clases o podéis abajo del todo comprar el curso completo y poder tener acceso a absolutamente todo, ¿vale? Entonces, si os interesa, dejéis un vistacillo y si no, pues tenéis mi correo. Yo, no obstante, esta conferencia os la voy a dejar también grabada para que la podáis ver con tantas veces que queráis y si tenéis algún auto, decéis que por correo os voy a contestar súper amable. Estoy súper agradecido, gracias por quedaros en casa, gracias por mantenernos a salvo, vamos a dejar que las personas que de verdad tienen que salvarnos de esta situación estén trabajando, no les podemos colapsar los hospitales, así que haciendo este tipo de iniciativas os invito a que también las hagáis vosotros y que me las contéis porque me encantaría poder participar y poder veros en directo. Vamos a entretener a las personas, yo creo que es lo que podemos hacer cada uno y si cada uno aportamos este raíz de arena, pues ya lo tenemos hecho. Así que nada, os dejo por aquí toda la información. Una vez más, muchísimas, 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 muchísimas gracias y cualquier cosa que necesitéis me tenéis por aquí. Espero que hayáis podido aprender porque para mí este espacio es muy diferente a que normalmente me enfrento pero creo que lo he podido resolver. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y lo que necesitéis, sobre todo, quedaos en casa y me tenéis por correo. Que vaya genial y feliz cuarentena a todos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!